Mi memoria Dime, quítame esta duda ¿Quién es esta extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me erizaba la piel? ¿Por qué ya tú no me tocas como lo hacía esa mujer? Algo no anda bien Escucha las palabras Pero bien Esta noche me hago el interrogante Y le pongo vida a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Malimitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajo la lluvia que te di ese primer beso? Dime también Relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mover Confírmame Que me enciende el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles El cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres lo original Demuéstramelo ahora Esta noche me hago el interrogante Y le pongo vida a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Malimitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajo la lluvia que te di ese primer beso? Dime también Relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mover Confírmame Confírmame Que me enciende el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles ¿Será tu cuello o el ombliguito? Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres lo original Demuéstramelo ahora Tú eras hijo Yo te conocí ¿Quién es este imitador? Ahora voy a su lugar ¿Quién es este imitador? Yo le extraño a donde se me perdió ¿Quién es este imitador? Que regrese mi amada Porque tú no eres tú Tú al menos No, 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 no ¿Scripts entre los chilenos siempre y ela? ¿Qué pasa con eso? Entonces no, no, no Niña, niña, niña Te salió Dame tú Deja ¿Quién es este imitador? ¡Gracias!